Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es África Montejo por si es el primer vídeo que ves mío y bueno, yo te animo a que le eches un vistazo al canal en el caso de que te guste la cosmética, bueno, a veces saco sí, sí, saco cosas de maquillaje porque me gusta, pero principalmente es de cosmética y bueno, yo te animo a que te suscribas si es así, por favor, que no se te olvide activar la campanita, dale a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que yo subo un vídeo que te avise o por lo menos si se acuerda de avisar porque está fallando un montón bien, hoy os traigo un vídeo de productos terminados, tengo un montón son productos que hay decepciones, algunas ya las habéis visto porque le he dedicado algún vídeo que otro y también hay productos que me gustan mucho y productos que repito es una forma súper buena de saber, en este caso que queráis saber mi opinión si volvería a repetir con un producto o no volvería a repetir y bien, pues empieza ya el vídeo el primer producto que os enseño, lo iba a utilizar para los pies pero ya paso de pies ni nada es el contorno de ojos Centella Green Level Ice Cream de la marca Purito a este producto ya le dediqué un vídeo comenté que era el peor contorno o la peor experiencia que yo había tenido con un contorno era con este esta marca es una marca muy buena el producto indica que supuestamente tienes hasta para utilizarlo hasta octubre del 2021 es decir que todavía le queda, de hecho está no entero porque estuve un mes y medio utilizándolo y bueno, mi experiencia con este contorno era que no fue repentino porque no fue repentino, no sé, al cabo de un mes sí, al cabo del mes empezaron como a salirme unas manchas justo aquí como si fuesen pecas pero no eran pecas, el tono era claramente negro de hecho, en ese vídeo lo explico habían personas, allegadas mías que se pensaban que me había caído restos de rímel en el contorno aparte, yo no me lo aplico nunca al contorno aquí en la bolsa sino justo en esta zona de aquí bien, en este vídeo muchos me comentasteis que os iba súper bien lo cual yo me da muchísima envidia porque aparte es que yo dije en el vídeo muchos lo comprasteis porque por la primera impresión que me daba este producto porque tiene una composición buenísima y me habéis comentado que algunos os había ido muy bien otros habíais coincidido conmigo que no os había ido nada bien pero una suscriptora que es muy asidua a la cosmética coreana creo que se llama Megum me puso que este contorno en la web indicaba que tenía que estar en el frigo cosa que en la caja no viene especificado eso me hizo saltar la alarma porque como ya sabéis yo muchas veces me hago mis cremas me hago mis combinaciones y en la cosmética natural cuando un producto no tiene conservantes automáticamente tienes que coger y meterlo en el frigo para que de alguna forma pues no se altere la fórmula y no utilizas un producto en mal estado bien al meterme cuando leí ese comentario me fui automáticamente busqué un sitio donde lo vendían y efectivamente necesitaba frío ellos te lo enfocan así como si necesitas frío porque aparte de así tiene un efecto anti-inflamatorio pero no señores es que no tiene conservantes perdonad el parón pero quería comentaros una cosa que tal vez os pueda surgir la duda no solo en este caso a Aileen Martínez que me envió un correo preguntándome lo que desde aquí te envío un verso muy grande muy grande y es que ella había visto en este contorno de ojos que contiene disodium ecta y que según lo que ella había leído por internet etcétera era un conservante entonces me pregunto si esto era así o no era así y a ver por si a alguien más le surge la duda el disodium ecta no es un conservante se dice que actúa como conservante porque estabiliza lo que es la textura del producto ¿a qué se refiere esto? pues que si por ejemplo hay muchos productos cosméticos cremas, etcétera cosméticos, geles, champús que le meten aceites que llevan evidentemente agua o otros ingredientes que no son compatibles y lo que hace el disodium ecta es que hace que sean compatibles y que la fórmula no se separe de esta manera se conserva la textura del producto pero no actúa como conservante de toda la fórmula ¿de acuerdo? me parecía muy interesante y bueno muchísimas gracias a Aileen por la duda y espero que también os pueda servir a todos los demás gracias no entiendo como un contorno de ojos que tiene madica soside que tiene ácido asiático que tiene centella asiática que tiene una barbaridad de ingredientes no contiene conservantes ni lo entiendo ni lo entenderé nunca es más yo este contorno lo estuve utilizando en enero y febrero en febrero a mitad de febrero ya paré si a mitad de febrero paré y estuvo en el cuarto de baño mi cuarto de baño es un cuarto de baño chiquitito hace frío y yo cada vez que tengo que cambiarme o que tenía que cambiarme o me duchaba yo cogía y ponía un calefactor imaginaros un producto que necesita frío que yo no sabía que no tenía conservantes porque no viene especificado en la caja tampoco viene especificado en la caja que necesitaba frío o sea que se necesita una vez abierto conservado en el frigorífico imaginaros en el estado en el que yo me lo apliqué por tanto no lo quiero ni para el contorno de ojos ni tampoco lo quiero para los talones me parece una negligencia a nivel de la empresa terrible ya que yo sé que este producto no contiene conservantes y yo no lo compro es que es verdad o sea a mí me da igual que los conservantes sean de origen natural que sean de origen sintético me da igual pero tiene que llevar conservantes para mí mi modo de ser mi modo de pensar mi modo el enfoque que yo tengo de la cosmética tiene que llevar conservantes o algún ingrediente que pueda hacer su papel como conservante ¿por qué? porque si no te puede pasar pues lo mismo que me pasó a mí he tenido que cambiar completamente toda mi rutina para poder eliminar la zona en la que la tengo manchada es posible es posible que algunas personas que os habéis incorporado nuevas al canal penséis pues ¿y por qué no lo visteis en los ingredientes? sí en los ingredientes aparece pero es que resulta que hay un porcentaje ya sabéis que hay un 1% de toda la concentración de la fórmula que va al final de los ingredientes porque eso va de mayor a menor y no lleva un orden lógico son conservantes este tanto por ciento son conservantes filtros solares perfume etc entonces dentro de ese 1% hay un porcentaje todavía que es más pequeño aún que las empresas no están obligadas a ponértelo o sea no les obligan de acuerdo a ponerlo en el INCI en los ingredientes con lo cual si yo veo que aquí no aparece ningún conservante pues pienso que tal vez lo hayan metido en ese porcentaje pequeño por tanto si lo volvería a comprar pues no sé si lo volvería a comprar después de la experiencia que he tenido claramente no porque aparte es que no estoy a favor de utilizar productos cosméticos que vale que esto iba sellado sí como precintado como todos los productos los coreanos para todo eso son muy quisquillosos pero yo no entiendo cómo han podido sacar un contorno de ojos sin conservantes aparte es que me enfada bastante me enfada bastante porque por lo menos que lo indiquen indícamelo en la caja aunque no esté marcado en la web el consumidor no tiene la obligación de coger e irse a la página web para ver cómo funciona un producto tú si vas y te compras o no tienes internet o lo que sea tiene que venir especificado en la caja y aquí no viene especificado en la caja con lo cual yo lo siento en el alma me alegro un montón de todas las personas que os vaya super bien me da mucha envidia envidia sana mi experiencia no ha sido esa y de hecho ya os digo os voy a hacer un vídeo ahora si me da tiempo explicando lo que he tenido que hacer para poder difuminarlas que gracias a dios me ha ido muy bien con unos productos de Ordenari y de verdad no lo recomiendo así que no lo quiero ni siquiera para los pies porque evidentemente esto está en malestar bien he terminado ya con la espuma biodetox de Naobai es una espuma limpiadora detoxificante con té verde limón jengibre y aloe vera me encanta este producto lo utilizo yo por las mañanas Emdruni cuesta 3,95€ es baratísimo contiene 150ml y yo lo que hago es que como por las noches me estoy aplicando aceite de rosa mosqueta pues para quitar los restos para que no de alguna forma pues como es fotosensible es un aceite que es fotosensible pues de esta manera de una manera muy suave con unos ingredientes buenísimos me hago la primera limpieza por la mañana bien el siguiente producto que os enseño es una crema que es una crema de manos que contiene 100ml y me venía como regalo en uno de los pedidos de Holzer la marca se llama Foodaholic o algo así natural touch es una crema que es bastante grande yo la he estado llevando en el bolso pero no me ha gustado se absorbe muy rápido es una cosa yo no soporto las manos no soporto que se me queden pringosas ni me tengo que enseguida que lavar las manos pero con este producto no es así pero las he tenido cortadas y es que te lo aplicas y a los 2 minutos es como si no hubieras hecho absolutamente nada por tanto si la veis en la web yo no la recomiendo porque no creo que haga su función así que bueno pues esto sería también pues otra decepción ya sabéis que los productos que a mi no me gustan tipo shampoo para el cabello evidentemente pues los suelo utilizar para las manos así que he hecho un combo de estos tres porque tengo un montonazo de shampoos shampoos que son súper buenos que tienen unas composiciones que a mi me gustan que creo que a mi cabello le va a venir bien así que he decidido mezclar estos tres y lo tengo como jabón de manos bien este de aquí hice recientemente un pedido a primor lo tienen en relación a eco pero a mi no me gusta nada su composición y ahora os voy a contar lo que me ha pasado con él y por aquí tengo estos dos de mea natura este es de granada este es de oliva si que es cierto que tiene tiene muchos ingredientes perdón este no tiene tantos pero estos sí que tienen tal vez más ingredientes naturales pero este de natural no tiene absolutamente nada es como cualquier otro shampoo sinceramente me da un poco de rabia yo últimamente intento controlarme a la hora de hacer una crítica hacia un producto últimamente no soy tan sumamente agresiva a la hora de dar mi opinión porque pienso que detrás de cada producto siempre hay un trabajo y que hay personas que me siguen y que creen en lo que yo digo y tengo que respetar de alguna forma el trabajo que muchas empresas hacen me gusta el producto o no me guste pero claro cuando yo veo que me lo venden como un producto natural pues lo siento muchísimo en el alma de verdad lo siento muchísimo en el alma pero si yo veo que el producto no es natural si yo veo que hay información engañosa o que intentan de alguna forma darle la vuelta al producto para que tú te lo lleves y llegues a tu casa y te pienses que te estás aplicando un producto natural pues esas cosas me dan mucha rabia y me cuesta mucho contenerme entonces esta de Farcon de Mea Natura y esta sobre todo fatal bien cuando un champú porque ya lo he comprobado cuando un champú lo utilizo para las manos y no va bien es decir tiene composición bastante agresiva ¿sabéis lo que me hacen las manos? me hace que se me despelleje bien con estos no me ha pasado pero con este sí no es tan no es tan exagerado como por ejemplo me pasó con el champú calos pero sí despelleja muchísimo en cambio tú te coges un champú natural y os lo digo de verdad y lo utilizáis para las manos y no se te despellejan pues bueno con este imaginaos qué composición tan buena tiene que incluso se me despellejan las manos muchos diréis África es que este producto no está indicado para las manos sino para el cabello pues si te hace esto en las manos que esta esta zona no es una zona que es delicada digamos que es la zona de la piel que más fuerte tenemos que más que más trabajamos que más no sé digamos que las capas de la piel son sí más recias imaginaros si tú te la aplicas en el cabello con un champú natural vuelvo a repetir que no no lo no lo hace con estos de Farcon sinceramente no me lo han hecho pero con este sí he gastado ya el limpiador en aceite con un 90% de aceite de oliva de Elizabeth contiene 300ml y estaba súper bien de precio maravilloso me encanta me encanta me encanta y seguro segurísimo segurísimo que voy a repetir es un producto que limpia muy bien es posible va así con el dosificador es posible que hayan personas aunque yo ya lo expliqué en el vídeo de la rutina que piensen pues en vez de utilizar un 90% de aceite de oliva muchacha utiliza directamente aceite de oliva e incluso te sale más barato este aceite de oliva está preparado o este producto está preparado a pesar de que es prácticamente aceite de oliva para que una vez que entre en contacto con el agua no deje residuos de aceite pero tampoco deshidrata la piel con lo cual eso cuando nosotros utilizamos un aceite natural no ocurre lo mismo muchas de vosotras me habéis estado etiquetando en Instagram que lo habéis comprado que os encanta y lo comparto completamente porque de verdad es buenísimo me gusta casi más casi más este producto que los basamos en aceite que tanto defiendo os enseño dos colonias de estas que yo utilizo para diario esta es el capítulo afrutado frutado de 200 mililitros con frutas exóticas y peonía de mujer esta del mercado una costada 5 euros con 50 me gusta me gusta y he gastado esta no sé las colonias estas de bolso de high de flor de mayo que también tanto me gustan y ya veréis que yo gasto un montón de productos de colonias pero si repetiría con esta no pero con esta por ejemplo sí me parece así para diario o fresquita o cuando sale de la ducha te la aplicas y esta por ejemplo a mí sí me gusta sí me gusta mucho como huele me encanta todo lo que huele a cítrico a frutas etcétera por aquí os enseño el desodorante de biocura 0% de alcohol con extracto de algodón y aloe vera biológicos y es ideal para pieles sensibles sin aluminio y va certificado es muy barato sí que lo recomiendo lo único que tengáis en cuenta pues cuando lo mismo que dije cuando hice la reseña de este producto todos estos desodorantes que trabajan con ingredientes tan sumamente naturales para una persona que no tenga problemas de olor que no tenga problemas de exceso de sudoración le puede ir muy bien en invierno me encanta pero por ejemplo en verano no sé yo si se me quedaría un poquito cortito e incluso si tienes problemas de exceso de sudor es posible que no te guste o que se te quede corto pero huele muy bien y hace muy bien su trabajo y tiene una composición totalmente ideal bien he gastado también el hidrolato de Jara este hidrolato me encanta ayuda a regenerar la piel lo estaba utilizando a modo tónico tiene más funciones no preocuparos que sé que me lo habéis pedido mucho tengo que hacer el vídeo de los distintos usos que le podemos dar al agua de mar no preocuparos que lo voy a hacer dame un poquito de tiempo y lo hago bueno en este caso yo lo que hice a este hidrolato fue añadirle unas gotas de vitamina E para potenciar un poquito más lo que es el tema de la regeneración lo recomiendo muchísimo tiene un olor un poquito fuerte he gastado también este producto que es para reparar lo que son las puntas del cabello sobre todo para las personas como yo que nos decoloramos el cabello esto me lo envió la empresa contiene 30 ml y es el Damash Remedy vale no sé es este producto de aquí no me gusta no madre mía es que hoy es el vídeo otro vídeo veréis que hay un montonazo de productos que me gustan pero no me gusta lo acartona no sé es una sensación un poco rara y no considero sinceramente que haga absolutamente nada lo tienes que aplicar con el pelo completamente seco y lo dejaba como pastoso el pelo era como que el producto no lo podía el cabello no lo podía absorber de alguna forma lo cual en cabellos decolorados es normal pero no me gusta sí que es cierto que tiene extractos de plantas y tal pero no y encima creo que no es un producto que sea barato así que sinceramente no esto sí se me ha caducado vale es una crema que es de manos y de cuerpo de la marca Nakomi ya sabéis que yo soy una gran defensora de esta marca porque a pesar de que no tienen certificados ni nada sus composiciones están súper bien es el coconut oil cream está prácticamente entero pero se me ha pasado la fecha de acuerdo lo tenía como tengo tantos productos porque la verdad tengo tantos productos aparte es que no huele huele como si estuviese pasado como tengo tantísimos productos empiezo ahí a acumularlos en estas cajoneras bueno esas cajoneras y esa de ahí hay productos y se me ha pasado claramente es una lástima porque me hubiera encantado probarla no descarto volver a comprarla pero cuando gaste primero todo lo que tengo porque tengo muchísimo por aquí os enseño que he gastado ya las tres pastas de dientes de Kenford original de 75ml esto era una promoción que son 2x1 no son las que las que a mi me gustan de acuerdo no son malas vale de acuerdo no son malas pero a mi la que me encanta es la blanqueadora que la he visto en la página web que vale creo que son 3€ hay una que es blanqueadora otra que es creo que rica en flúor y otra especial para personas que tengan problemas de encías las recomiendo todas esas 3 en concreto las recomiendo pero la blanqueadora es la que voy detrás así que haré por pedirla a la web y bueno pues ya las he gastado me gustan esto se vende también en Mercadona por si alguien quiere probar la marca pero esta marca me gusta muchísimo más sobre todo la blanqueadora esa pasta de dientes es que me encanta me gusta más que las de Colgate que las de ¿cómo se llama? ay esta marca que me gusta a mi tanto que la he sacado un montonazo de veces 3D White no es 3D White es que soy pésima es que con tanta marca cualquiera se acuerda pero bueno que esta realmente me gusta muchísimo bien una de mis cremas preferidas es la de Rosa Mosqueta con certificado de cocer de Drasambi que esto es para pieles secas y maduras antiarrugas y reafirmante es una crema que cuesta alrededor de unos 15 euros a mi me gusta muchísimo dice que es para pieles secas y maduras pero yo realmente yo os lo he dicho yo la recomiendo para una piel grasa me encanta la textura que deja mate en la piel creo que regenera muchísimo la piel claramente mejora con el uso continuado de esta crema y bueno tiene certificado de cocer y todo eso así que tiene una composición increíble y la recomiendo bien hay una cosa que llevo ya sin echarme mechas o sin aplicarme un tinte yo creo que fue en octubre del año pasado vale bien yo me hago las mechas tipo como si fuese californianas con con matizador con este con lo otro pero ya lo tengo tan sumamente rubio que no quiero seguir haciéndolo y yo no me lo aplico en así en todo el cabello no sé me lo cardo un poquito y me voy aplicando las mechas total que no quiero seguir utilizando eso pero sí que quiero aclararme de alguna forma lo que es la raíz para ello hay un producto que a pesar de que no es 100% natural pero tiene muchísima mejor composición que por ejemplo cualquier tinte vale dentro de los tintes están sin amoníaco cremas con color etc y bueno yo lo que estoy utilizando desde entonces es esto de aquí que también tengo un vídeo de mis primeros vídeos un vídeo de este producto que es una loción aclarante que contiene 100 mililitros dice que contiene un alto contenido en extracto natural de eco de flores de camomila vale bien esto es un producto hecho en España y caduca al año esto como se aplica pues una vez que tú sales del cuarto de baño os lo digo por si sois como yo que nos gusta mucho el tema de los tintes queréis aclararos un poquito la raíz y aparte es que se te pone el pelo muy rubio bien esto como se aplica pues cuando tú sales del baño con el pelo mojado coges y te echas lo ideal es que te pongas al sol pero como yo solo no quiero te sirve también con el secador te secas el pelo normal o sea tú te lo echas en la raíz te das un pequeño masaje y automáticamente con el secador verás que el cabello se te queda bastante más claro depende también el tipo de rubio depende también de que se te quede más naranja o no se te quede más naranja en mi caso se me queda tipo rubio camomila que es lo que pasa que este producto cuando llega el verano se te pone hiper mega rubio a mi se me llegó a poner blanco de hecho en mis primeros vídeos que hay un momento que el pelo que parece que utilizo un tinte y de hecho la gente me lo preguntaba y no no era tinte es que era verano y lo estaba utilizando ¿cuántas veces utilizo esto yo? una vez al mes no lo utilizo más y aparte me he hecho es un tarrito me he hecho como un cuarto me ayuda a aclararme lo que es el cabello intento aplicármelo solo en la raíz ya que en las puntas pues no lo quiero porque soy consciente que y más aquí en Murcia con el sol se pone de verdad con esto se te pone con el paso del tiempo se te pone rubio se te pone el pelo blanco entonces bueno prefiero utilizar esto antes que un tinte pero ojo no abuses de este producto y utilices un tinte porque si no se te queda el pelo tipo chicle y sabéis por qué lo digo porque lo he hecho bien he gastado por aquí el fijador de Catrice el Prime and Fine y me gusta muchísimo tengo un montón compré como tres o cuatro descatalogados ya los enseñé así que sí me gusta y este producto que es de Essence que es el Fall Back to Nature vale este de aquí esto es una edición limitada pero yo cogí costaba un euro 29 y compré como cuatro porque me gusta muchísimo me recuerda mucho al que tiene formato en rosa que a mí me gusta también el aplicador es de silicona y me gusta me gusta y más yo que no tengo pestañas o sea que sí este es un producto por ejemplo que sí que recomiendo este huevo de aquí lo tenía en el bolso yo que sé hace cuánto el tiempo y ya lo voy a tirar es de W7 y es un bálsamo no me gustan este tipo de bálsamos para los labios pero creo que me lo regalaron o no sé qué rollo y por no tirarlo pues lo he estado llevando en el bolso es de los que llevan la bolita así que ya se ha quedado recto sí sé que queda más producto pero paso lo voy a tirar y ya está bien otro producto que he gastado es de Bonté son estos discos que son discos de maquillantes para ojos sensibles yo no sé si os pasa a vosotros pero desde que estoy aquí llega la primavera y es horrible la alergia se me irritan muchísimo los ojos voy andando por la calle y parece que vengo de pegarme una panza a llorar incluso el otro día me paró una amiga y me dijo ¿qué te pasa? digo la alergia pero lagrimones como quiera una cosa horrible horrible y evidentemente los productos que utilizo en esta época del año pues también tienen que ser especialmente sensibles especialmente para ojos sensibles porque si no me causa muchísima irritación y es peor o sea utilizar productos para los ojos si tienes algún tipo de alergia cuida mide y no y en el peor de los casos no escatimes en utilizar productos que sean realmente buenos para ojos sensibles y muy bien yo ya he gastado estos discos que ya los tenía hace pues no sé como seis meses son discos de maquillantes de Bonté esto ¿sabéis para qué lo estaba utilizando? cuando me hice el láser que no me aplicaba nada y entonces claro tenía mono de maquillarme me maquillaba los ojos y claro o bien utilizaba algún aceite y los estuve utilizando de hecho queda uno uno dentro los estuve utilizando para eso y a mí sí me gustan no es no te hace así una limpieza no van muy muy impregnados pero a mí en mi caso sí me lo retira bastante bien y por ejemplo tiene su agua micelar que por ejemplo el agua micelar que ellos tienen me causa sensibilidad para que veáis pero estos estos discos no y desmaquillan muy bien y dice que una vez abierto dura tres meses y fijaros el envase el envase se puede reutilizar no es que se pueda reciclar se puede reciclar reutilizar porque tiene el triangulito con el número 5 todos los productos cosméticos que veáis que lleva un triangulito con el 5 ese producto lo podéis reutilizar porque no corre riesgo de que se raye por dentro no sé si lo sabéis pero las botellas que hay para los críos no se deben de reutilizar se tienen que usar y tirar ¿por qué? porque el agua al reutilizarlo raya aunque nosotros no lo vemos raya y esas partículas de plástico luego se las traga el crío la cría o en este caso tú si lo haces y eso es es malísimo es incluso cancerígeno entonces todos los productos o envases que veáis que sean de plástico que pone el número 5 ese producto lo podéis volver a utilizar me parece muy interesante ¿de acuerdo? muy interesante y en este tipo de cosas sí que si vais a hacer un tónico si vais a hacer vosotros fijaros que el envase ¿de acuerdo? ponga que es el número 5 aunque lo vendan en los chinos aunque lo vendan en otro sitio que sea específico para crema de manos para reusarlo fijaros que ponga el número 5 no me acuerdo si es el 5 y el 6 pero el 5 segurísimo así que por ejemplo este producto sí que se volvería se podría se podría volver a reutilizar y bien hasta aquí el tutorial de hoy espero de verdad que os haya gustado os mando mucho beso muchos abrazos y como siempre digo en todos mis vídeos pues si Dios quiere no pasa nada pues eso que nos vemos en un siguiente vídeo espero de verdad que tengáis un feliz día y recordad que os quiero muchísimo un besito muy grande a todos